no lo que es es mi chica es que tiene pito corto es que tiene pito corto que onda con vos ah tío si nada este que es un regato que le cae en las partes que vos se gato y tira piedras a ver que le cae si si a los jugadores le tiran la goma boli me dijo que era chojo pero se fue entro en quiebra se la se tiraba y no llegaba la cartera y el germo como pide la concha el germo que llega a dar conchazo a vos te da para el hípico pedida 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 que le chupa la concha la azucar la boca verde que le toque que risa ¿sabes con que se puso el hielo este? un semen de pitufo no se aguanta un semen de pitufo ni que el germo se la aguanta ni que el germo se la aguanta ni que el germo se la aguanta el pitufo la mentira le cago toda la cara esa que asqueroso que sos ahora te voy a enseñar ahora te voy a enseñar porque sos un atrevido ahora te voy a enseñar me voy a sacar el cinto bueno ahora te voy a enseñar vamos a darle a usar huachín si eres este gato que me suelte mirá que voy a arrancar el brazo no porque vos suelte te rompo la cola y el toque te rompo la cola y el toque ¿te dijiste? a mi me gusta camisa afuera como melonguita mirá, esto es un cachivacho gracias gracias gracias